Buenas tardes maestro, le comparto el proyecto final Creana de Storytelling, así como lo sustituyó en las clases. Voy a contar la historia de un hombre y de una mujer que a pesar de las diferencias que para muchos son demasiadas, para ellos no lo fueron. Los personajes de mi relato son ella y yo, dos rebeldes apasionados. El título es Un encuentro inesperado. El subtítulo El día que cambió mi vida. Los arquetipos son ella, la heroína, la que supera cualquier adversidad y protectora, la que lucha y defiende su gente. Él es el inocente, una buena persona, trabajador y también el amante, el que seduce. Mi relato es una comedia romántica con un toque de drama y aventura. Un elemento romántico y aventurero de la historia, con un toque de drama, será el que logrará mantener la atención y emoción de mi espectador. Esta es mi historia. Un encuentro inesperado. El día que cambió mi vida. Ella apareció de la nada en un día caluroso de agosto, cuando estaba ensayando con mis compañeros de trabajo en el teatro del hotel, por el cual yo estaba en ese entonces a mis apenas 26 años trabajando. Su cabello rubio, sus ojos verdes y su sonrisa fueron el imán que tenían mi mirada y mi mente apegada a ella. Vi que me miraba desde lejos, mientras se acercaba caminando hacia nosotros. Su cuerpo bronceado quedó impreso en mi mente para todos los días que siguieron sin volver a verla. Ella se había ido y mi vida seguía sin nuevos acontecimientos. Después de unos meses, ella regresó. Así inició nuestra larga e increíble historia entre lágrimas y risas, entre felicidad y desesperación. Su lejanía me volvía loco y la volvía loca a ella también. Pero nunca nos rendimos. Superamos obstáculos día a día, año tras año. Yo no tenía los recursos necesarios para tomar la decisión de mudarme a Italia y ella tenía que crecer a su hijo de 5 años y eso era su prioridad. Su ex esposo no le daba permiso para mudarse en otro país al extranjero y por eso decidimos intentar vivir nuestra historia desde lejos. Cada dos meses ella tomaba un avión para estar conmigo en el Caribe y cada año yo tomaba un avión para estar con ella en su país. Por muchos años íbamos y veníamos, por muchos años desafiamos el mundo entero y las creencias de todos nuestros familiares, amigos y conocidos que nunca nuestra historia iba a funcionar. Eso nos decían. Hasta que ella y su hijo menor pudieron tomar un avión por última vez y por fin quedarse de este lado del mundo conmigo. El tiempo ha volado a su lado y a pesar de todo aún estamos juntos. Luchamos bastante por nuestras diferencias de edad, de cultura, por la distancia. Ella vivía en Italia, yo en el Caribe Mexicano, ella tenía 16 años más que yo y un hijo de 5 años. Pero nunca nos rendimos. Nunca. Vamos casi por nuestro veintésimo aniversario. Las canas le han quitado, no le han quitado su belleza, ni el pasar del tiempo le ha quitado su valentía y su fuerza de seguir viviendo y luchando a mi lado. Ella, un ejemplo de mujer, madre, compañera a seguir. Yo, un mexicano como muchos, pero con la fuerza, la fe y la constancia de pocos, desafiando el mundo entero. El secreto fue creer en un sueño y nunca dejar de ir. Y, como decía alguien, atento a lo que deseas porque algún día se va a realizar. Así fue para nosotros. Para él y ella, la italiana y el mexicano que a pesar de todo, supieron esperar, luchar, creer y soñar. Bueno, muchas gracias por su retroalimentación. Espero les haya gustado la historia. Saludos y mucha suerte.